Hola, ya tenía tiempo que no nos veíamos, si por todo esto de la cuarentena ya sabes, pero no importa, lo bueno es que ahora estamos aquí, viéndonos, si, ya tenía mucho rato, por cierto vi que subiste nuevas fotos en Instagram, si, 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 leí like y todo, te comenté pero no me respondiste, ¿pasa algo? No, que tu novio, bueno, es que pienso que es muy celoso, es muy tóxico contigo y pues no sé, pienso que, no sé, tú mereces cosas mejores, si, tú sabes, o sea, nos conocimos desde hace mucho y yo sé lo maravillosa que eres, si, y bueno, Es mi opinión, es mi humilde opinión, pienso que, pues, no está del todo bien como él te trata, si, pero pues esa es solo mi opinión, no importa, no, hablemos otra cosa, dime, ¿qué tal cómo va tu cuarentena? Sí, no, la mía, terrible, o sea, literal, todos los días me duermo súper tarde, en plan de que antes cuando íbamos a la escuela y todo el pedo, o sea, cuando íbamos a hacer, pues ya sabes, la escuela y demás, Me dormía, no sé, a las doce de la mañana, o sea, doce de la noche, perdón, o máximo una, una de la mañana, pero ahora me voy durmiendo a las, no sé, cinco de la mañana, o sea, en plan, súper mal, vamos súper mal, Y ya, ya no sé, ya no sé, en verdad, si cada vez vamos peor, pero pienso, pienso, que es porque, pues, como ya no hacemos nada en las tardes, pues, supongo que no nos alcanza nuestro cuerpo, Y por eso, yo eso creo, no lo sé, eso creo, sí, 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 igual crees eso, bueno, bastante mal, en verdad, y pues, realmente nada, me la paso viendo videos en YouTube, y he hecho uno que otro TikTok, sí, te huelas de TikTok, qué genial, no los he visto, me gustaría verte, sí, además que tú huelas muy bien, sí, 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 ya me imagino cómo debe ser eso, o sea, ya por sí huelas muy bien, Y luego, pues, en TikTok, ya sabes que la mayoría son bailando y así, seguro ya tienes tu carrera en TikTok, sí, 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 bueno, igual esto de cambiando un poco de tema, así súper radicalmente, pues, realmente hice que nos viéramos porque tenía algo que decirte, sí, y llevo mucho tiempo pensando en esto, Y yo sé que tú tienes novio, y bueno, ya sabes por dónde van los tiros, yo sé que tú tienes novio, y pues, no, no, no sé, llevo mucho tiempo pensando en esto, pero realmente quería decirte que me gustas, sí, me gustas mucho, No, 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 no No sé, realmente, realmente es algo que me da algo de pena, porque yo sé que tú me has dicho que somos solo amigos, pero pues es que me gustas y en verdad pienso que eres una persona maravillosa, una niña fantástica, realmente me fascinas en todos los aspectos, o sea eres una niña muy guapa, en plan tienes todo lo que cualquier mujer quisiera tener. Sí, yo sé, yo sé, ya sé que tienes novio y ya sé que no lo vas a dejar por mí, pero quisiera que lo tengas presente, que si en algún momento tú quisieras estar conmigo, yo voy a estar aquí para ti. Sí, no te preocupes, yo sé que pues tal vez no soy la mejor persona para enamorarse, pero pues realmente me comprometeré a ser la mejor persona que has conocido, porque realmente me gustas mucho y en verdad quisiera tenerlo contigo, yo sé que es difícil, yo sé que es difícil, pero pienso que si tú quisieras podríamos y prometo ser la mejor persona que lo prometo, en serio. Sí, sí, porque tú ya eres la mejor persona para mí, y eso me encanta, yo sé que no siempre te digo este tipo de cosas, pero es que realmente nunca había tenido el valor para decírtelo y apenas ahora, todo el valor, y apenas ahora quise decírtelo, en verdad me gustas mucho y espero que puedas tenerlo en cuenta. Hey, gracias por ver mis videos, gracias por darle like y gracias por comentar en mis roleplays, realmente es algo muy cool, que les gusten mis videos y que me dejen comentarios, se los agradezco mucho. Si tienen algún rolplay que quieran que yo hiciera, déjenmelo en los comentarios, ah, y gracias porque ya vamos a llegar a los 100 suscriptores, muchas gracias, nos vemos.